Señores, ay papá, oigan ahora, ¿qué pasó? Ha causado mucho revuelo, señores, la mamá de Yailín, ha publicado unas fotos, Wanda Díaz. Yo se lo dije el otro día, esa mujer se ve bien. Se las mandé ahí al chat, chequeen las fotos para que ustedes puedan hablarme con conocimiento de causa. Para hablar con propiedad. Sí, para que hablen con propiedad, porque está causando mucho revuelo en las redes sociales. Entonces, unas fotos subidas de tono que se hiciera la madre de Yailín. Yo debería de publicarla incluso en nuestra cuenta de Instagram. Sí, 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 en Instagram la publica, la publica. Sí, porque así no pecan ustedes solos, sino que pecan también nuestros queridos hermanos. Oye, pero esa viejita se ve bien. ¿Eh? No es una mujer joven. Pero ella no es viejita, maestra. Bueno, sí, pero se ve bien. Cualquiera se equivoca con la doña. Acabo de publicar en nuestra cuenta de Instagram, arroba el antidepre. ¿Qué opinión le merecen las fotos de esta muchachona? Vitico decía que era de que esa viejita. Lo primero es, Vitico, que esa mujer no pasa de 35 o 36 años. ¿Qué pasa, macho? Claro, que ella tuvo a esas hijas que tiene jovencita. Pero las hijas tienen 20 y pico. Eh, 20 y pico. Mira, tú no ves que son unos enfermos. Ese tipo tiene a su esposo y me está diciendo que se le envíe. Míralo ahí. Tú ves, tú ves. Ya quiere todo el mundo en la foto. Ahora bien. Pechito, corre por tu vida, sedoso. ¿Eh? Ahora bien, le pregunto a ustedes. Eh, le luce a Wanda tirarse esas fotos. Claro, porque tiene el verdadero cuerpo macho todavía. Sí, ya está bien la doña. ¿No se toma esto como un deseo desmedido de buscar sonido o de competir con las hijas? Yo fuera ella y aplicara para Playboy. El diablo. Sí. Es que ya eso no hace falta. Y ahora las mujeres lo que hacen es que abren un OnlyFan. Un OnlyFan y ganan más. Es más, ¿ella da para OnlyFan? Sí, me da. Yo me atrevería a grabar un par de videos, le doy sus dos mil dólares para que vaya en coche. ¿Ella puede OnlyFanar? Ella puede OnlyFanar, sí, sí, sí. Le iría bien en OnlyFan porque ella tiene un rostro, incluso de rostro para mí resulta más bonita que las dos hijas. Tiene cara de maleanta ella. No, y tiene más piernas que las hijas porque la hija es lo que tiene una canillita. Ah, salieron al papá. Sí, tiene una canillita las hijas. Es verdad, Yailin tiene una canilla rara. Sí. Pero Wanda tiene piernas. Para ti que gaisa, para ti que gaisa, pero Wanda no, Wanda tiene. Sí, Wanda tiene sus piernas, tiene su real pierna. Sí. Ahora, si tú le haces zoom a la foto que yo se la hice. No, pues yo estoy, estoy impresionando la foto. Sí, Confina es investigativo y periodístico, ¿verdad? Esta yo la voy a mandar a Pechito porque se lo solía el bajón. Tú verás. Le olvidó retocar la foto número dos porque en el vientre se le ve el muffin top. ¿El qué? El muffin top. El muffin top. El muffin top. Ajá. El muffin top. Ok. Lo de arriba del mofle. Del muffin. ¿Tú ves el muffin que venden en la panadería? Sí, sí. Que la parte de arriba es como un honguito, entonces eso como que se arruga. Eso se llama chicho en español, Paul. Gracias. Sí, ya. No, pero las mujeres saben. Oye, di que muffin top. Chicho. Chicho. No, que no es un chicho. Son las estrías que tú ves que las mujeres cuando paren se les queda como una pancita que no se quita ni con pulidora. Ah, ya, ya, ya. Entonces, al que retocó la foto se le olvidó retoca ahí. Esa. El muffin top. El muffin top. El muffin top. El chicho. Eso se dejaba en los tiempos que hacían la cesárea de abajo para arriba que parecía que no se agarra. No, pero en Doñita sí hay que uno se agarra, Paul, para no caerse. Bueno, pero te voy a decir una cosa a ti. Yo creo que ella debería ubicarse en su papel de madre y abuela. No es que ella, espérense, espérense. No es que ella, por un asunto de edad, no pueda hacerse esa foto. Bueno, una mujer joven, claro que sí. Pero que ya usted es abuela. O sea, y aparte, usted tiene dos hijas que son muy buscasonido. Entonces, como que no luce que usted también se meta la vaina y entre todos, vámonos todos a buscar sonido. Sí, porque el problema es que ella haciéndolo no tiene que estarle pidiendo a las hijas. Usted no cree que ella debe de buscárselo de ella por su lado. Además, macho, ella tiene que capitalizar su cuerpo. ¿Cree que tiene que estarle pidiendo a la hija? Claro, no va a tener que estarle pidiendo a la hija. Cuando viene a ver ya con eso, se busca más que las dos hijas juntas. Yo, yo siendo su manager de ella, le sugeriría que abra un OnlyFan para que se busque un dinero. Yo ahí estoy más de acuerdo. Y yo le conseguiría la firma de Playboy para que firme dos mil películas. Que ya eso no existe. No, Playboy no te empellejo ya. Playboy está ahí, pero ya eso es una revista cualquiera. Porque las revistas no se están vendiendo. No, porque acuérdate que esto es una señora ya para viejos. No, maestro, porque ya las revistas no se están vendiendo como antes. Ya ahora, si tú quieres trabajar el contenido para adultos, tienes que irte a plataformas de adultos, por ejemplo, OnlyFan. OnlyFan sería un mercado perfecto para ella porque guarda cierta discreción y ella tiene el cuerpo para hacerlo y tiene las características. Perfecto. Pero de que está tirando fotos y que ahora yo soy artística, que no sé, como que me da como que es un deseo desmedido de querer brillar y opacar incluso a las hijas. Deja tus hijas que sigan desarrollándose. Yo lo que sé es que Wanda con esa foto tiene casi un millón de dólares asegurados. ¿Con esa foto? Sí. Por favor. Sí. Hay muchos viejos enfermitos que les gustan las mujeres así. Pero que una mujer mujer... Es más, esa foto yo la voy a mandar al coronel Reyes para que tú veas. Se me logra. Tú crees. Muy bien, pero yo quiero pedirle a nuestro público, si vio la foto ya publicada en nuestro Instagram, arroba el antidepre, que nos diga qué opinión le merece la foto. ¿La foto tan bien o tan fuerte para ser la mamá de Yailin? Buenos días. No, 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 no. Gracias.